Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesora. Sí, sí, sí. Bueno, ya vieron en el campus que las notas van a estar el lunes, y si quieren revisión de esas notas, las van a tener el miércoles con el doctor Verdi. No sé, por si alguno no entró al campus y no sabía. Sí, yo les saqué una foto igual y se lo mandé al grupo hace un rato. Ah, buenísimo, bárbaro. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad o bolilla número conmigo, conmigo, van a empezar con la unidad 10, bueno, el miércoles hubo azueto por el fallecimiento del doctor París, así que no tuvieron clases con el doctor Verdi. El lunes sí tuvieron con, no sé si el lunes empezaron o no, pregunté a Verónica y va a empezar el lunes. Bien, ella empezó con principios. Y conmigo el doctor Verdi van a empezar con la clase de procesos, o no, esa clase de procesos ya la vimos, estoy confundida con los números, o actos procesales empieza, creo. Y yo empiezo con resoluciones judiciales. Vamos a ver que resoluciones judiciales es una clase. Ustedes cuando vean actos procesales en la bolilla van a ver que uno de los actos procesales, según los actos procesales se pueden dividir en actos procesales de las partes, actos procesales de terceros y actos procesales del juez. Dentro de los actos procesales del juez se encuentran las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales es la forma en que se expresa el juez a través de resoluciones judiciales. Por eso son actos procesales, ¿verdad? Emanadas del juez. En algunos casos van a ver también por el secretario. Quién da la identidad de esa resolución judicial, el que firma, el firmante. Entonces, si firma el juez es un acto procesal del juez, si firma el secretario, un acto procesal del secretario o el auxiliar letrado también. El código las enumera, en esto hay que tener en cuenta, recuerden siempre cuando vean el código, que esto está específicamente, también como cuando vean actos procesales, que el código habla, si bien nosotros damos alguna acordada de modificación, habla y la realización del código tiene en mente o cómo está organizado en base al proceso escrito. Perdón, escrito en papel. Entonces, es muy diferente, y este año tuvimos que implementar muchas cosas forzadas por el tema de la pandemia, que sea virtual. Entonces, muchas cosas que dice el código, si bien está bien lo que dice el código, están previstas para un expediente papel. Un expediente en papel. Que ya queda casi poco, una de las últimas acordadas, divide a los expedientes solamente en mixtos, y todos los que están iniciados a partir de la reanudación. En la etapa de la pandemia tuvo una etapa desde, supongamos, desde cuando empezó todo ya, febrero, marzo, del 16 de marzo en adelante, supongamos, una etapa que solamente era para urgencias, y luego, a medida de los departamentos judiciales, que estaban en mejor condiciones, se fue abriendo, como en el caso, yo estoy en el coche a trabajo, se abrió y estuvimos todo el tiempo, porque estaba en mejor situación. No así Mar de Plata, no así el Gran Buenos Aires, todos los partidos que están cerca, que forman el AMBA, no así, no están abiertos, solamente una guardia mínima. En nuestro caso, todos los procesos son todos digitales, entonces, los iniciados. Entonces, esos juicios, esos procesos, ya están todos digital, porque ni siquiera la demanda, la corte implementó un sistema de iniciación de procesos ante receptoría en forma digital, y ya la demanda está digital, y entonces sigue todo el expediente digital. Es decir, que desde todos los juicios que se iniciaron desde este año, mitad de año en adelante, son todos digitales. A ver, que acá están escribiendo, no están bien. Bueno, estamos viendo para decir, pude entrar. Es resolución, ah, ya está contestado, bien. No lo tenía abierto, por eso no había visto. Ahora él lo dejó abierto. Entonces, cuando vean firma, o sea, yo recién dije, vamos a identificar un acto procesal, resolución judicial, sea del juez, o sea de, del auxiliar letrado, o del secretario. Antes era fácil, veíamos el expediente, y veíamos la firma, uno ya sabía, en Mar del Plata, hay 14 juzgados, uno de tanto, y ella sabe la firma, sin que tenga el sello, ve una firma hológrafa, y ya sabe, ah, este es de cuesta, ahora no, porque la firma es digital. Entonces, a ustedes les va a aparecer una límite, y va a decir el nombre, escrito a máquina, por la computadora, ¿no? Y dice quién lo firma. Esa es la firma digital. Por eso ustedes van a ver algunas, tal vez, discordancias, entre lo que dice el código, y cómo es actualmente, porque les reitero, todo lo que dice el código, está hecho, para el expediente papel. La corte, desde varios años, y específicamente este año, con el tema de la pandemia, viene con un criterio de despapelización, de las actuaciones, es decir, de hacerlas todas en formato digital. Bueno, vamos a ver entonces, en cada caso, vamos a ir diciendo cómo es ahora, o cómo es digital, o la acordada correspondiente. El código nos habla entonces de estos actos procesales que las denomina en forma genérica, resolución y judiciales. Todas ellas tienen, de acuerdo al formato, vuelvo a reiterar, en papel, tres requisitos que sí o sí tienen todas las resoluciones judiciales, que son lugar, fecha y firma. Nosotros, para saber cuándo es una resolución judicial, entonces, sí o sí tiene que tener eso. Generalmente, los alumnos confunden y dicen, bueno, una resolución judicial, la demanda. No, no, la demanda es un escrito que hace la parte, es un acto procesal de la parte. O dice la apelación, la apelación es un escrito que hace la parte, un recurso, interpone un recurso. Entonces, fíjense, materialmente, cuando nosotros teníamos el expediente en papel, veíamos en papel una demanda, el título decía inicio demanda, con el sumario, señor juez, ta, 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 al final, la firma, si era apoderado de hológrafa del profesional y si actuaba como patrocinante iban a ver la firma de la parte y la firma del profesional. Ustedes se dan cuenta en papel que eso era un escrito judicial presentado, en este caso, por la actora. Y a consecuencia de eso iban a ver otro escrito en papel que decía Mar de Plata, este, 30 de octubre, téngase por presentado parte en el carácter invocado, téngase por constituido domicilio de la demanda que se deduce que tramitará por las normas del proceso sumario, traslado de la demanda por 10 días a quien se cita y en plaza a contestar al derecho bajo presidimiento rebeldía, etc. Y la firma del juez. Entonces, ustedes veían en papel dos escritos, uno perteneciente a una presentación de la parte y otro un escrito donde firmaba el juez. Ahí se notaba bien entonces que éste tenía lugar y fecha el escrito concretamente y la firma del juez. En la presentación el escrito lo único que tenía era la firma del abogado y el cargo que es le da fecha de cuándo presentó ese escrito en el juzgado. Le da fecha cierta a los fines de saber si interpusimos en tiempo en el caso de la demanda si no está prescripta, si es un escrito si interpusimos en términos el recurso de apelación o cualquier otro recurso. Entonces, fíjense siempre de diferenciar la resolución con el escrito. En papel es fácil y también digitalmente fácil porque digitalmente va a tener el escrito el formato de escrito la resolución judicial también formato de resolución judicial pero las firmas van a ser digitales en algunos casos las de las particulares electrónica o digital hay una diferencia pero a estos fines no importa mucho y la del juzgado ya estamos todos digital y ahí van a ver y van a decir qué es juzgado si es juez le va a dar qué es entonces ahí ustedes van a diferenciar uno y otro. Eso lo ven a través de la MEB o sea recuerden que ustedes como ven los escritos digitales a través de la MEB se ven los que son en papel que algunos supongamos que todavía se siguen haciendo en papel como es en algunos casos el traslado de la demanda al particular esa cédula que después vamos a ver qué son las cédulas si están en papel el juzgado las digitaliza si las escanea y las sube también a la MEB y ustedes van a ver una foto como cuando escanean una foto la cédula y van a ver el resultado también porque si no en la MEB si no fuera no se escanean las cosas en papel no se puede dar le faltaría algo entonces algunos trámites que todavía se hacen en papel se digitalizan o se escanean y se suben también al expediente entonces ustedes en la MEB van a ver todos los escritos o actuaciones en la MEB volviendo a resoluciones judiciales entonces muchos como no hay todavía esto salió este año cuando se obligó a hacer todas las resoluciones judiciales en forma con firma digital y formato electrónico no se fijó todavía una forma como era en papel que era lugar y fecha la resolución y la firma abajo algunas resoluciones la mayoría de las soluciones ahora electrónicos también tienen lugar y fecha la resolución y abajo pero en vez de tener la firma hológrafa va a decir firmado por va a decir el nombre de que él lo firma y una una cosa no sé si es una cosa digo yo no un dibujo de barras eso eso certifica que es una firma digital no van a ver la firma escrita o escaneada no eso no la firma digital es la que va a decir y va a tener un código de barras eso no me salía la palabra entonces fíjense que lugar y fecha también está al lado de la firma porque la firma se la da cuando uno firma la fecha perdón dije la firma se la da cuando uno firma obvio la fecha se pone en el documento cuando uno firma entonces a veces uno puede poner supongamos qué pasa en el juzgado yo quiero hacer una resolución para que firme el juez pongo mar de plata 30 de octubre hago el despacho se lo le pongo dentro del sistema a firmar el juez el juez lo lee y dice no esto está mal supongamos no acá tenés que hacerlo así y se lo devuelve en este caso a mí al despachante dice no cambia esto porque está mal etcétera bien ya no llega no lo firma y lo va a firmar supongamos el lunes si no cambió la fecha escrita en el descrito cuando lo firme va a ser el lunes 2 de noviembre entonces a veces van a encontrar que diga mar de plata 30 de octubre y abajo firma doctor fulanito de tal y fecha 2 de noviembre cuál es la fecha del escrito la del 2 de noviembre la fecha de la resolución judicial la fecha de la firma electrónica por eso en algunos casos se está sacando en algunos juzgados arriba donde ponemos lugar y fecha porque pasa esto uno se confunde o no lo borra o no cambia mejor dicho porque lo correcto que era arriba poner 2 de noviembre y bueno cuando firma también va a decir 2 de noviembre se reitera pero porque uno lo escribe con el formato que tiene de de toda la vida del papel que arriba va y lo que dice el código lugar y fecha pero la fecha la pone hoy la firma cuando se firma digitalmente el documento la resolución judicial entonces hoy acondicionando o ayornando lo que dice el código también está el requisito del lugar la fecha pero en forma digital no tal vez arriba o al principio para o sea nosotros lo que hay que hacer es coincidir si seguimos poniendo lugar y fecha poner el lugar y la fecha que corresponde y la firma el mismo día que corresponde esto sirve también para los escritos que los profesionales lo pueden presentar fuera del horario de las 2 de la tarde obviamente es como si lo hubieran presentado al otro día si uno presenta a las 5 de la tarde de hoy un escrito el escrito figura con fecha 30 y la fecha 17 horas pero ese escrito es como si hubiera presentado el 2 de noviembre a las 8 de la mañana que es cuando se abre la actividad judicial bueno entonces lugar fecha y firma y obviamente lo que eso es común a todas las resoluciones judiciales legisladas por el código y las resoluciones judiciales que legisla el código son cuatro providencia simple sentencias interlocutorias sentencias homologatorias y sentencias definitivas todo lo que ustedes ven en un expediente en papel digital como fuera el expediente en un expediente judicial de la provincia de buenos aires en el fuero contencioso administrativo en el juzgado en el fuero civil en el fuero de familia tienen tienen este tipo solamente estos cuatro tipos de resoluciones providencia simple sentencia interlocutoria sentencia homologatoria y sentencia definitiva no hay otra especie ahora vamos a ver por qué es importante esta clasificación que hace el código porque nosotros tenemos que saber con los requisitos que ahora vamos a ir viendo de cada uno diferenciar o saber saber cuándo una resolución es providencia simple o es una sentencia interlocutoria o es una interlocutoria o una definitiva y para qué nos sirve saber diferenciar sirve para interponer los distintos recursos que establece el código porque no existe un recurso o no todos los recursos van para las mismas resoluciones si recuerdan que son los recursos los recursos son medios que tenemos para impugnar o pedir que se modifique ya sea por el mismo juez o por un órgano superior una resolución que consideramos que no es la correcta ahora no existe un solo recurso existen varios y además esos varios no es que un recurso es solo para un tipo de resolución supongamos el recurso A solo para la providencia simple el recurso B para las sentencias interlocutorias el recurso C para las sentencias homologatorias el recurso D para las definitivas no el legislador fue un poco más complejo y establece como ser que el recurso A puede ir para las providencias simples para las interlocutorias y para las definitivas pero el recurso B puede ir para definitivas entonces no todos los recursos se pueden interponer contra todos sino que cada recurso tiene uno o dos tipos de resoluciones contra la cual se puede interponer entonces si a nosotros nos dice recurso de apelación procede contra X tipo de resolución nosotros tenemos que saber identificar esa resolución que es porque si la apelación procede contra sentencia definitiva y yo digo esto que será sentencia definitiva no es interlocutoria entonces interpongo otro recurso el juez me va a denegar el recurso en cuanto a la forma porque interpuso un recurso que no iba contra esa resolución entonces por eso es importante saber diferenciar cuáles son cada una de las resoluciones judiciales vamos a empezar por la más sencilla a ver qué artículo es a partir del 160 160 bueno ahí está resoluciones judiciales vamos a empezar por la providencia simple que entonces es la resolución más sencilla como requisitos común como habíamos dicho cuáles eran lugar y fecha entonces si ustedes van a ver una providencia simple va a tener primero lugar y fecha y luego la providencia simple en sí en qué o para qué sirven y cuáles son las providencias simples las providencias simples son las que sirven primero se dictan sin sustanciación qué quiere decir esto que yo para dictar yo siempre digo como si fuera un juez ¿no? porque recuerden las resoluciones entonces las dicta el juez la providencia yo la dicto esta providencia simple sin sustanciación ¿qué quiere decir sin sustanciación? que no tengo que escuchar a la otra parte ante el pedido de la actora supongamos la actora me dice atento a tal circunstancia solicito ese libre mandamiento de constatación para observar el estado de la inmueble ese es el escrito la petición yo juez dicto una providencia simple que sin sustanciación porque no le doy un previo traslado a la contraria cuando hay sustanciación ¿qué hay? ante el pedido este supongamos de mandamiento de constatación yo digo del pedido de la actora previo a resolver del pedido de la actora traslado a la contraria por cinco días entonces se da traslado de ese pedido el demandado puede o no contestar y vencido el plazo el juez va a ir a dictar una resolución judicial esa resolución en este caso en el ejemplo que di es con sustanciación ¿qué quiere decir entonces para que lo vean? que hubo un traslado previo a resolver y el juez le dio la posibilidad al que no pidió para que también diga si le parece que es correcto eso o no no tiene necesariamente que contestar el juez tiene que dar la posibilidad recuerde los principios de bilateralidad de la acción y de defensa en juicio que los van a ver en la bolilla de principios entonces se cumple siempre ¿por qué? porque esto va para otro tipo de resoluciones que como la propia palabra lo dice resuelven una cuestión la providencia simple no resuelve si bien está dentro del título de resoluciones judiciales como habíamos dicho es la más sencilla pero no resuelve una cuestión sino que son de mera ejecución son para dar desarrollo ustedes recuerdan que estamos dentro de un proceso habíamos dicho que el proceso era el camino la conjunción de distintos pasos hasta llegar a cuál a dónde a la sentencia a la sentencia definitiva profe una pregunta ¿sí? sí me perdí con el tema de los traslados o sea que en las providencias simples quiere decir que no necesitan sustanciación porque el juez no necesita que alguna de las partes digamos responda o algo por el estilo o sea que no hay traslados en esta digamos a la contraparte no eso quiere decir sin sustanciación que para dictar esa resolución el juez no necesita escuchar a la parte que no pidió lo que va a resolver habíamos dicho ejemplo el actor pide un mandamiento para saber el estado de un inmueble supongamos en eso el juez no le tiene que dar previo a resolver lo solicitado traslado en la contraria por cinco días va a decir atento lo solicitado libre sea el mandamiento o si no corresponde es decir atento lo solicitado no corresponde a ser lugar atento que la ley tal y tal no ordena tal situación resuelve en definitiva esa providencia sin sustanciación es decir ¿por qué? porque es un mero acto de ejecución el juez sabe si da traslado previo a resolver lo que va a dictar no es providencia simple ustedes ven un expediente ya sea digital o papel cuando el juez para resolver eso antes de eso dio traslado eso que resolvió no es providencia simple ¿por qué? porque dio traslado porque sustanció ahora cuando hay un pedido y está enseguida la resolución judicial eso es una providencia simple ¿por qué? porque no dio sustanciación por ejemplo yo presento un escrito no sé autorizando a otro letrado a que vaya y pida el préstamo del expediente y ellos me dicen sí que lo adjuntan a la causa y me lo prestan por ejemplo eso es una providencia simple claro un escrito donde solicita el préstamo la parte y te autoriza a vos a retirarlo el juez va a decir atento lo solicitado concedas en préstamo al actor el expediente y téngase presente la persona autorizada para su retiro ahí es una providencia simple porque está el escrito o la petición y la resolución judicial sin sustanciación no le dice no dice previo a proveer el préstamo solicitado traslado a lo contrario doctora una consulta sí el juez digamos no escucha la otra parte por pedido de la de la actora de la parte actora o de oficio no es de oficio porque el juez sabe lo que va a resolver es una providencia simple que es de mero trámite sirve para el desarrollo del proceso o es para un acto de una mera ejecución si el juez sabe que lo que va a resolver vamos a ver lo que tiene resuelve una cuestión siempre va a dar traslado bien porque el juez sabe lo que hace recuerden que estamos viendo las resoluciones judiciales que son los actos procesales del juez es lo mismo que los actos procesales del actor en la demanda el abogado se supone que sabe que es una demanda cómo hacer una demanda o sea que no tiene nada que ver la la intención de la parte de actora digamos o pedidos de la parte actora no el actor o el demandado es lo mismo yo puse el ejemplo del actor puede pedir lo que quiera es independientemente de acuerdo a lo que pida el juez va a saber si lo que está pidiendo él debe hacer o una providencia simple o una sentencia interlocutoria claro porque el juez sabe sus resoluciones y sabe qué características tienen que tener si lo que pide el actor es algo de mera ejecución va a dictar la providencia simple sin sustanciación si lo que pide el actor el juez entiende que pide que resuelva una cuestión dentro del proceso sin ponerle fin sabe que lo que va a dictar él a ese pedido le corresponde una sentencia interlocutoria entonces va a ser previo traslado va a dar traslado a la contraria y después va a dictar la sentencia interlocutoria claro pero ya no sería una providencia simple en ese caso ya no sería una providencia simple claro vamos a ver dentro de las características de la sentencia interlocutoria dice previo traslado previa sustanciación y resuelva una cuestión dentro del proceso sin ponerle fin como ser dentro de las características entonces en ese caso el juez va a dar traslado el actor o el demandado cuando pide no dice pido mandamiento y por lo tanto díctese una providencia simple sin sustanciación no dice nada el actor o el demandado hacen la petición no le dicen al juez qué tiene que resolver si providencia simple interlocutoria el juez sabe o debería saber lo que tiene que hacer ante cada pedido perfecto sí otro ejemplo profe sería por ejemplo si yo presento una documental para que se adjunta el expediente y ellos dictan una resolución diciendo que se tiene por presentada o adjuntada por ejemplo exactamente y una medida cautelar también sería si pido una medida cautelar la medida cautelar es más compleja ¿por qué? porque la propia depende del código que usemos cuando se trata de medidas cautelares se resuelven sin darle traslado la esencia de la medida cautelar es para que tenga justamente el efecto ¿para qué es una medida cautelar? es para asegurar una futura o eventual sentencia a favor del que pide la medida cautelar supongamos yo inicio un juicio de un millón de pesos y sé que el juicio me va a tardar estoy dando todos ejemplos burgos pero para que se den cuenta porque no corresponde en el ejemplo que voy a dar pero para que se van a dar cuenta de un millón de pesos y sé que tiene él una el demandado tiene una casa que vale ochocientos mil pesos yo dijo pero el juicio yo sé que como mínimo me va a tardar cuatro años yo digo de acá cuatro años lo puede vender se insolventa y no va a tardar entonces ¿qué hago? pido el embargo de esa casa a la resulta cuando tenga la sentencia si él no paga poder cobrarme de la casa si yo no tomo esa medida cautelar capaz que cuando termino y tengo la sentencia cinco años el tipo no tiene nada se insolventó y no voy a poder cobrar nunca bueno en ese caso pero las medidas cautelar justamente como aseguran el eventual la eventual sentencia favorable del que pide la medida cautelar justamente por eso se hacen sin citar a la demanda es decir el actor prueba ciertas circunstancias que dice el código los requisitos para otorgarse la medida cautelar y el juez ordena la medida cautelar pero no le da un traslado previo ahí es una resolución más importante pero el propio instituto de medida cautelar dice que no se da traslado y una vez dispuesto o sea resuelto la medida cautelar ahí sí eso es recurrible porque el demandado puede decir no, no pueden embargar porque es bien de familia o porque doy pido cambio prefiero dar en caución no sé tanta plata o un auto no sé pero este es un caso justo especial en que el propio instituto se debe resolver sin dar traslado al demandado en el civil y comercial porque en el contencioso como ser la ley dice que se le pide al demandado antes de dictar la cautelar que haga un informe porque dicen en el contencioso siempre el demandado es la provincia o la municipalidad entonces la ley de proceso contencioso administrativo en este caso sí igual queda en la facultad del juez dar traslado al demandado para que informe sobre tal cosa y después ahí recién resuelve la medida cautelar solicitada ese es un caso especial si ustedes van a ver se van a dar cuenta mejor cuando vean los requisitos de las otras dos resoluciones que esas son más complejas y todo lo que no tengan las otras dos todo lo demás es providencia simple amén que además no resuelve ninguna cuestión o sea por la negativa de lo que son la interlocutoria la definitiva no resuelve ninguna cuestión no necesariamente tiene que estar fundada en derecho no es consustanciación no este se pronuncia sobre costas todos esos requisitos que son requisitos de la interlocutoria y la definitiva no tienen todos esos requisitos es providencia simple pero es mejor siempre definir en este caso una resolución judicial por lo que es sino por lo que no es pero ustedes en la práctica te das cuenta también bien sabiendo los requisitos de las demás cuando esos requisitos están en una resolución son estas resoluciones y no providencia simple por el contrario esta a diferencia de las demás los demás tres resoluciones la providencia simple en algunos casos puede estar firmada por el secretario y el auxiliar letrado son las únicas resoluciones y en algunos casos en los que establece el 38 que son cuando habla de secretario y que se alcanzan al prosecretario puede estar firmadas por estas dos personas es decir que estos auxiliares tanto el secretario como el prosecretario pueden firmar solamente providencia simple y en los casos que enumera el código alguien tiene ahí el 38 si acá provincia no obvio si 38 deberes no sé si está porque es un código medio viejo no 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 cambió desde hace años que está este artículo deberes sin perjuicio los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios estos deberán primero firmar las providencias simples que dispongan a agregar partidas exhortos pericias oficias documentación sí sí b remitir la causa a los ministerios públicos representantes los pasos a distintas dependencias bien c devolver escritos presentados fuera de plazo o sin copias d dar vista de liquidaciones dentro del plazo de tres días las partes podrán pedir al juez que deje sin efecto lo expuesto por ejemplo fíjense que esos son los únicos casos que el secretario o el secretario pueden firmar una providencia simple traslado de liquidaciones pases los agregues es decir uno presenta el actor presenta acompañó no sé el poder acompañó una boleta de depósito mar de plata 30 agréguese la boleta acompañada firma el auxiliar letrado esa providencia simple está bien porque ustedes habíamos dicho lugar y fecha y firma del juez salvo las que por el código puede el secretario firmar las cuales son un agréguese o el pase supongamos que tiene que ir una sucesión cuando le dice pase atento una vez que se inician pase a la fiscalía hay un despacho mar de plata 30 de junio pasa a la fiscalía los efectos conforme tal artículo esa resolución y la firma el prosecretario o el auxiliar letrado o el secretario porque son las únicas autorizadas la devolución de un acá es la devolución electrónica cuando estén fuera de término que todavía eso no se puede hacer porque todas las firmas electrónicas todos los escritos que nos llegan tenemos que bajar después si están fuera de término tenemos que salir una resolución si vemos que está fuera de término pero lo que viene firmado digitalmente lo que podemos poner es no público para que no lo vean en la MEP